Música Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque hoy nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que Cristo es el Hijo de las complacencias de Él. Hoy en este día tan especial de la fiesta de lo que es el bautismo del Señor, nuestro Padre Celestial nos recuerda en esta solemnidad de la manifestación nueva donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes en el Jordán. Anteriormente nunca en el Antiguo Testamento se había manifestado Dios de esa manera. Hoy en los últimos tiempos se ha manifestado por medio de su Hijo y Él mismo ha confirmado que Cristo es el Hijo de sus complacencias. Para ello los invito hermanos que nos consagremos al Espíritu Santo para que en estos momentos que iniciamos nuestra reflexión sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien nos guíe y sobre todo sea para nosotros esta nueva luz y esta nueva invitación que nos regala hoy esa grande bendición. Tú eres mi Hijo amado en quien me yo complazco. Desde el seno materno te tengo consagrado, te conozco y sé quién eres y llevas mi espíritu. Nos dice en Jeremías 1 4 al 10 y en el capítulo 42 de Isaías nos vuelve a recordar y nos dice el Espíritu del Señor está sobre mi siervo y Él proclamará el año de gracia a todas las naciones porque mi espíritu es universal. La nueva sangre espiritual que ustedes recibirán es una sangre DNA negativa o que viene siendo universal. Es para todas las naciones mi Hijo amado. Y en el capítulo 61 de Isaías nos vuelve a recordar que el Espíritu del Señor está sobre el siervo de Dios y Él es enviado para proclamar las buenas noticias a los pobres, para liberar a los cautivos, para darles nueva esperanza a los desesperados y dar una nueva vida a aquellos que están muertos, a resucitar a aquellos que están desahuciados o hasta en las tumbas. Cristo nos vuelve a recordar en el capítulo 4 de San Lucas capítulo versículos 16 al 20 que el Espíritu del Señor está sobre Él y Él mismo confirma personalmente que esa escritura ya se concluyó, ya ha llegado a su fin y esa misma palabra que Dios dio a los profetas 700 años antes de que Cristo viniera. Cristo en el momento que está en Nazaret, en ese momento entra a las sinagogas y dice esta escritura ya se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy en el capítulo 3 versículos 13 al 17, en el capítulo 3 versículos 17, nuestro Señor se abre los cielos, proclama su voz y reconoce a Cristo como su Señor, es decir, como el nuevo ungido, aquel que viene a bautizar con el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Por eso necesitamos nosotros que pedile al Espíritu Santo y decirle, oh Espíritu Santo recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. amén. Cristo nos dice que está lleno del Espíritu Santo. Por eso, en el momento, este texto del capítulo 3 de San Mateo está conectado con el mismo capítulo 1 de San Lucas, versículos 26 al 38, cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice a María, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón y yo soy una Virgen. Yo estoy comprometida con San José, pero no vivo junto con él. Y el Espíritu Santo y el arcángel dice, todo va a ser por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a engendrar dentro de tu seno el nuevo ser. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el DNA nuestro. El Espíritu Santo es el que viene a engendrar la vida nuestra. Voy a darles una una analogía como primera, como primer mensaje de hoy. Hoy voy a hacer una analogía para entender esta fiesta de lo que significa el bautismo del Señor. Ejemplo, todos nosotros hermanos, cada año vamos al doctor, en especial ya después de los 40, que te checan la próstata, que te checan la, que te sacan sangre para ver cómo está el colesterol, la alta presión, la diabetes, problemas que tengas sanguíneos, problemas que tengas a niveles de diferentes situaciones de hígado, riñón, corazón, a un intestino delgado, grueso, cómo está el páncreas. Te hacen un análisis y nosotros lo hacemos. ¿Y qué es lo que hacen? Nos sacan sangre. Vamos al hospital, llegamos con el doctor, nos atiende la enfermera y después nos pasan y nos dicen necesitamos la seguranza y le damos la seguranza. Y entonces al ir al hospital, nosotros entregamos una seguranza. Nosotros hermanos, de hecho, vamos al dentista por lo menos de tres a seis meses, te dicen los mismos dentistas. Queremos checar para que no tengas caries y entonces no vayas a tener un problema a niveles de tu dentadura para que dures muchos años. Y entonces cada tres meses o cada seis años te están haciendo rayos X para ver cómo están tu dentadura, en especial cuando cambias de dentista o aún cuando cambias de doctor. El mismo doctor te dice antes de que vaya cualquier cosa, si recibe todos los fallos que tienes del doctor anterior, yo necesito personalmente que hacer mis propios fallos, por lo tanto te mando a que te haga un examen de sangre. Ejemplo aquí, haciendo la analogía, voy a hacer una analogía espiritual desde el cuerpo. Hermanos, para ir nosotros al doctor necesitamos que tener en cuenta que hay que estar checando nuestro cuerpo continuamente para evitar cánceres que ahorita están tan de moda, de todo tipo, para evitar las úlceras, para evitar los problemas diabéticos, para evitar los problemas del páncreas, para evitar los problemas aún de la próstata, para evitar los problemas sanguíneos, problemas ahorita que está tan de moda también, problemas de los riñones, de los pulmones, del hígado, problemas cerebrales, problemas cardíacos. Y entonces tenemos que estar continuamente cuidando el cuerpo. Esa es la primera invitación que Dios te regala. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás creyendo en los doctores? Si no estás creyendo en los doctores, yo te invitaría que cuides. No vayas a ir al doctor ya cuando no tengas remedio. Yo te invitaría que tomes en cuenta que lo que estás haciendo con los doctores, por eso tiene la aseguranza de tus diferentes lugares de trabajo, para que vayas al doctor. Lo que te cubre. Yo te invitaría que tomes en serio, y eso es lo primero que hace nuestro Dios. Dios, en su encarnación, toma nuestra condición humana. Nos dice capítulo 1, versículo 26 al 28 de San Lucas. Cristo toma nuestra condición humana, toma nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de nosotros es sagrado, y como dice Jeremías 1, 4 al 10, que desde el seno materno nos tiene consagrados, nos conoce y tenemos su espíritu. ¿Por qué nosotros existimos por amor? Esto es lo que significa el Espíritu Santo. Por amor Dios envió a su mundo, nos dice San Juan 3, 16 al 20, al mundo, y desde ese amor el Padre de los cielos nos va a regalar esa bendición a ti y a mí. Y Cristo nos regala esta grande gracia. ¿Cómo podemos nosotros saborear y disfrutar que el cuerpo nuestro es el nuevo templo del Espíritu Santo? Como dices, Pedro. Entonces, para poder entrar cada vez más a esta analogía, vamos a hacerlo ahora a nivel espiritual. Cuando nosotros vamos al doctor, tenemos que entender que vamos a un hospital o a una clínica. La clínica para nosotros es la iglesia. El dueño de la iglesia o el dueño de la clínica es el Padre. Los doctores es un conjunto de personas que tenemos, pero nuestros doctores especiales a niveles espirituales es Jesucristo como el primer doctor, el especialista de los especialistas. Es el gerente de todos los doctores. Le ayuda a la Virgen María el Señor San José. Y el María y San José son los que continuamente están recibiendo las diferentes personas y la están poniendo en files y la están poniendo en sus lugares para que Jesús las vaya tratando. El Espíritu Santo es el de la farmacia. El Espíritu Santo es el que administra todas las medicinas. En las medicinas tenemos todos los sacramentos, los sacramentales. Tenemos los dones que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. Tenemos las virtudes, fe, esperanza y caridad que son las teologales. Ponemos la justicia la templanza, la fortaleza y la fe, que son las otras virtudes cardinales. Aún tenemos otro tipo de virtud, la humildad, la sencillez, la transparencia, la claridad, la verdad y así podemos mencionar un conjunto de virtudes. Tenemos los frutos del Espíritu Santo, la alegría, la mansedumbre, la fe, la esperanza, la paz, la castidad. Y así podemos mencionar un conjunto de frutos que tiene el Espíritu Santo en la farmacia. Y tenemos un conjunto de bendiciones para celebrar. Entonces tenemos los siete sacramentos. Los siete sacramentos que es bautismo, penitencia, confirmación, eucaristía, sacerdocio, matrimonio y unción de los enfermos. Tenemos los sacramentales. Los sacramentales son el conjunto de bendiciones que nosotros tenemos desde bendicir la casa, los alimentos, los carros, nuestro día, las casas, los diferentes aguas minerales, los diferentes comidas. Es decir, podemos nosotros continuamente estar bendiciendo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene en la farmacia todo lo que necesitamos nosotros para estar recibiendo continuamente esa transfusión de sangre espiritual. Lo que tenemos que hacer es ir al doctor para que nos cheque nuestro metabolismo a nivel espiritual. ¿Cómo anda tu alma? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos de preguntarnos en este momento. ¿Cómo anda tu alma? ¿Cómo te sientes tú con tu alma? ¿Estás en paz con tu cuerpo? ¿Duermes bien? ¿Descansas bien? ¿Cuáles son los problemas físicos que tienes actualmente y por qué tienes esos problemas? ¿Cuál es la causa primera? ¿Cuáles los efectos que estás teniendo? ¿De dónde provienen los efectos de esas situaciones? ¿Dónde están las causas de tus propias situaciones de que te sientes mal? ¿Estás mal humorado? ¿No estás a gusto? ¿Estás enojado? ¿Vienes de tu trabajo con tensiones, cansancio? ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema que traes? Necesitas que hacer unos rayos X. ¿Qué hacemos nosotros, por decirles un ejemplo, cuando recibimos el bautismo? Segundo ejemplo, es decir, segunda aplicación de esta analogía. Los sacramentos del bautismo nos dice que Cristo fue con Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice, yo no soy el que te debe de bautizar, tú me debes de bautizar a mí. Y dice Jesús, no. Tú has dicho que no eres ni Elías, ni el profeta, ni el Mesías. Tú eres la voz que clama en el desierto, prepara en el camino del Señor. Yo bautizo con agua y atrás de mí viene alguien que viene a bautizar por el Espíritu Santo. Dice Jesús, tienes que realizar tu trabajo. Yo humildemente me tengo que anonadar a ti para que se cumpla todo lo que está escrito anteriormente en el Antiguo Testamento. Yo vine a cumplir lo que mi Padre ya dijo. Y es por eso que les cito, en el capítulo 42 de Isaías, en el capítulo 61, en el capítulo cuarto de Lucas, versículo 16 al 20, el capítulo de Jeremías 4, 1 al 10, Lucas 1, 26 al 38, nos están diciendo por qué Jesucristo, hoy en este capítulo 3, versículos 13 al 17 de San Mateo, nos está planteando Dios, que Cristo está lleno del Espíritu Santo, porque ha sido engendrado. Y eso es lo que dice Isaías, y es lo que dice Jeremías, y eso es lo que anunció Dios, que enviaría a su siervo a proclamar un año de gracia, una nueva bendición para toda la humanidad, y que nosotros estamos invitados a realizar esa bendición. Por lo tanto, tú y yo estamos ahorita preguntándonos desde esa perspectiva, qué debemos hacer para llevar a cabo nuestra misión. Y lo que tenemos que hacer entonces es hacer un rayos X. Una vez que recibimos el bautismo y que Jesús va al bautismo, al río Jordán, ¿a qué va al río Jordán? A bendecir las aguas. Y allí instituye el nuevo misterio misterio de los sacramentos. Jesucristo no necesitaba recibir el bautismo de Juan porque él no estaba, era un hombre puro, una persona santa. Y entonces Cristo nos dice que va al Jordán a bautizar, es decir, a bendecir las aguas para que se instituyan los sacramentos, el sacramento del bautismo. La confirmación que viene después del padre y que dice, este es mi hijo amado y en quien me complazco, escúchenlo. Se instituye también ahí el sacerdocio indirectamente, porque Juan el Bautista lo hace como diácono o como sacerdote que está bautizando a Jesús. Y en ese momento, el mismo nos va a recordar que tenemos tres gracias, que eres sacerdote, profeta y rey. Por eso Jesús le dice, es necesario que tú sigas profetizando, que sigas promoviendo tu ser profético, tu ser servicial, que seas tu diácono o sacerdote para los demás y que seas a la misma vez ese sacerdote que ofrece su vida para la salvación de los demás. Ofreces tu trabajo para que yo vaya a realizar mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús insiste a Juan que Juan le debe de bautizar a él? Porque el Padre de los Cielos se le había revelado a Juan y le había dicho, aquel a quien tú veas que el Espíritu se posca en él, es o se posa en él, ese es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Él es el ungido. Por eso Jesús le urgía también que Juan recibiera del Padre esa confirmación. Cuando Jesús recibe la acción del bautismo de Juan, camina hacia afuera del Jordán y en ese momento se abren los cielos y Dios habla. Y habla a Juan y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y también envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre el cielo, se abren los cielos, se rasga el cielo y se llena Jesucristo de esa confirmación. Aquí viene para nosotros la bendición. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender? La confirmación, el sacerdocio y también la unción de los enfermos que también nos va a regalar que el misterio que Cristo nos viene a recordar hoy en esta fiesta del bautismo, que él ha instituido el misterio de la divinidad, que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios con una esencia, con una sustancia, con un ser y que ellos como ser se van a manifestar de tres maneras para incrementar la relación con el hombre, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí nos va a revelar nuestro Dios. Por eso cuando ustedes bauticen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que nos recalca San Mateo en el capítulo 28, versículos 19 al 20. Que nosotros bauticemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque Cristo, el Padre y el Espíritu Santo están presentes en el bautismo de Juan. Y entonces nosotros vamos a llenarnos de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es la Trinidad la que nos va a dar el DNA. Y Cristo, como tiene una sangre universal o negativa, nos va a llenar de sus gracias y bendiciones. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Y aquí es donde está el siguiente punto. Lo que nos toca a nosotros hacer entonces es esto. Es después de que recibimos el bautismo, que ya Cristo instituyó los sacramentos, ¿qué hace uno con el bautismo? Dios nos va revelando por medio de esa gracia que nos ha purificado de todo tipo de pecado, del pecado original y que nos ha dado todo tipo de gracias y bendiciones en el bautismo y vocación. A cada uno nos da profesiones y vocación, carismas y dones y un espiritual muy concreta. ¿Por qué? Porque tu forma de ser, manera de pensar, forma de amar concretamente tu personalidad, tu forma concreta de relacionarte como ser único y repetible, individual, inteligente, libre y llamado para amar. Dios, en su grande sabiduría, te da esa bendición, esa gracia, esa luz, esa connotación de la vida interior y exterior que nos ayuda a nosotros a entender esta grande sintonía. Entonces, para cada uno de nosotros es importante que vayamos haciendo nuestros rayos X. Una vez que ya recibimos el bautismo, ya la trinidad vive dentro de nosotros, cuando hacemos el examen de conciencia, es cuando hacemos nosotros la reconciliación. ¿Qué hacemos cuando los doctores dicen, oye, tienes algo, pero no te encuentro en la sangre, no te veo nada, pero necesito que hacerte unos rayos X. ¿Qué es lo que hace uno? Va a los rayos X y en los rayos X dice, ah, aquí está, mira, aquí tienes esta mancha y aquí puede ser que estos problemas te estén sucediendo porque estás, probablemente hay una situación irregular en los pulmones o en los riñones o en el hígado, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en la próstata o en corazón o en el cerebro y nos detectan rápidamente dónde están los problemas. Por medio del rayo de los rayos X es lo que hacemos nosotros en la confesión. Cuando vamos a la confesión, nosotros nos metemos dentro de nosotros, como dice San Agustín, que Dios no está afuera, está adentro, nosotros nos metemos en una radiografía nuestra. Y por eso vamos al sacerdote y decimos, quiero que Dios me perdone de estos pecados que he cometido, de estas faltas, de estas situaciones que me quitan la paz y la armonía. Y vamos entonces, nosotros sí recibimos, y el sacramento de la reconciliación es como cuando tú te haces rayos X para que el doctor te cure. Y entonces quien te hace a ti el rayos X es el doctor o la doctora, hermanos, Jesucristo. Ahí celebras tú el sacerdocio, cuando te haces también los rayos X, porque el sacerdote es cuando te escucha los pecados y te da la absolución. El sacerdocio está instituido también ahí, como también lo tenemos ya instituido, como nos dice el mismo San Juan, en el capítulo 13, antes de que Cristo nos abandonara y llevara su plenitud, su misión en la cruz, Cristo antes, en la última cena, instituye el sacramento de la reconciliación. Entonces, para nosotros es importante que entendamos que cuando hacemos una confesión, hacemos como un rayos X para ver cómo andamos en el alma. Cuando celebramos el sacramento de la confirmación, el sacramento de la reconciliación, decimos nosotros, después de varios años, ya en una etapa de más madura, muchos de nosotros lo recibimos casi cuando estábamos recién nacidos, o en el día del bautismo lo recibimos también. Anteriormente así se usaba, pero hoy se está pidiendo que libre y voluntariamente, después de una formación de 6 a 8, a un año, dos años, la persona, desde el adolescente, joven o la persona adulta, pueda decir, yo libre y voluntariamente, inteligentemente, quiero recibir la confirmación, el sacramento de la confirmación, porque quiero yo ser confirmado en el amor a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Es lo que dice hoy, nuestro Dios confirma a Jesús. Dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Qué es lo que hace el obispo cuando confirma? Cuando hace el obispo cuando confirma, eso es lo que nos va a revelar esta bendición. Nos dice que Él viene a darnos una sintonía y esa sintonía nos va a llenar continuamente de vida. Y esa vida está llenada, llamada continuamente también a ir descubriendo las manifestaciones del amor eterno que Dios nos tiene. ¿Para qué? Para que nosotros en su proceso o en el proceso que vamos haciendo, vayamos entonces descubriendo esta grande bendición. Y entonces para nosotros es importante que nos pongamos de frente y también nos preguntemos, ¿cómo podemos seguir elaborando de diferentes maneras que nos vayamos por medio del DNA con la sangre o negativa, vayamos nosotros llenarnos de vida? Entre más practicas tú los sacramentos, el obispo dice, ¿cuál nombre quieres tener? Y tienes tú el nombre. Y en ese momento la persona te dice el nombre. El obispo al verte el nombre, te pone la señal, yo te confirmo que de aquí en adelante el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te confirma con el dedo, con el pulsar y te pone el aceite, el óleo, el aceite y la consagración. Yo te confirmo en el Espíritu Santo. Es lo que dice nuestro Dios. Yo confirmo a mi hijo que es mi hijo amado en quien me complazco. Muchos de nosotros o los jóvenes actuales tienen un nombre, un santo que los acompaña. ¿Quiénes son los santos en la vida espiritual? En este hospital que tenemos que es la iglesia son los enfermeros, son los que nos cuidan a nosotros en las enfermedades, son los que están intercediendo, son los que llevan los reportes al doctor que es Jesucristo y a la Virgen María, al Señor San José para que se lo presente a Cristo y Cristo al Padre. Y entonces desde la acción y después el Padre envíe una vez más, una vez que ya checan las enfermedades, dicen vayan con el Espíritu Santo, vayan a la farmacia y reciban estos dones. necesitan una vez que ya el Padre en su hijo nos da la receta y por medio de los enfermeros nos deja o también directamente el mismo Jesús nos da la receta y nosotros vamos con el Espíritu Santo y decimos necesitamos esta receta, este don, este conocimiento, esta ciencia, esta sabiduría, este entendimiento, este fruto del Espíritu Santo, la alegría, el gozo, la paz, la concordia, la misericordia, la mansedumbre, la castidad y podemos nosotros tener cualquier tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después en el matrimonio? En el matrimonio Dios nos recuerda y nos dice el amor que yo les tengo es eterno, por eso cuando el hombre y la mujer se presentan ante el sacerdocio, cuando hacen su consentimiento, dice yo quiero, yo, y dicen el nombre, yo fulano de tal, te acepto a ti, mujer o hombre, como mi esposo o mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida hasta cuando Dios nos recoja. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos dice yo estaré con ustedes siempre, por eso Cristo, el Mesías estará con nosotros siempre y es Jesús el que se queda en la Eucaristía y nos dice yo hice un compromiso eternamente, yo estaré con ustedes siempre y el mismo Juan en el capítulo 20 nos va a recordar esa grande bendición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir viendo de diferentes maneras esta grande bendición que el Padre nos está invitando en su Hijo para que celebremos los sacramentos? Y aún cuando estamos nosotros en el hecho de la muerte, también nosotros vamos como sacerdotes y dicen, dice el sacerdote, una vez analizada toda la vida, yo al momento de ponerte el óleo santo, sagrado, la unción de los enfermos, en ese momento yo absuelvo tus pecados de toda tu vida y te reconcilio con Dios. El sacramento de la reconciliación vuelve otra vez por la acción del Espíritu Santo, dice algo muy hermoso, el mismo sacramento de la reconciliación que nos hace a nosotros verdaderamente llenarnos de alegría y de gozo cuando recibimos el Espíritu Santo y a la misma vez nos llenamos de vida. Es algo muy bonito que debemos nosotros como preguntar en la unción de los enfermos para que vayamos entendiendo cómo el mismo sacerdote cuando hace la unción de los enfermos, fíjense lo que dice en esta fórmula, dice por esta santa unción, por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y le pone uno la cruz en la frente y en el pecho. Y luego después sigue el sacerdote y dice para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Y vuelven a poner entonces en las manos. Hace la señal de la cruz. Y dice uno Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Espíritu Santo te vuelve a confirmar en la primera parte, dice por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Espíritu Santo, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo. Por eso cuando el mismo Pablo está en una situación difícil y le dice a nuestro Señor, Señor quiero que me quites este aguijón, dice mi gracia te basta. Es decir, el Espíritu Santo que habita dentro de ti, que te guía y que continuamente te esté invitando a llevar a cabo tu misión, Él es el que te va a dar toda la sabiduría, el conocimiento que necesitas para que lleves a cabo tu trabajo. En esta analogía que tenemos, fíjense lo que pasa. Tercer punto. Cuando nosotros vamos al doctor, necesitamos una tarjeta de crédito, una tarjeta de doctor o una tarjeta de aseguranza. Si no tienes un seguro de vida, no hay doctor o si no tienes dinero físico. ¿Qué pasa con en la vida espiritual? Cristo nos dice por la sangre que yo he dado, es decir, Cristo recibe el DNA divino, se encarna en María, toma la condición humana. Después de 30 años va con Juan el Bautista a confirmar quién es Él. Pasa tres años haciendo su misión. Después de los últimos 48 horas de su vida, viene la confirmación total de quién es Jesús. ¿Qué es lo que hace cuando está clavado en la cruz? Fíjense lo que viene aquí. Lo que viene a darnos a entender dice, yo, dice Jesús, yo libre y voluntariamente doy la vida por mis hermanos y por eso te pido, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pido por mis hermanos. ¿Qué es lo que hace aquí Jesús? Es que Cristo nos vuelve a recobrar otra vez que por amor está dando la vida y su sangre, su sangre es la que necesitamos nosotros, un DNA nuevo para que nos haga una transfusión y nos limpie de todos nuestros pecados. Por eso dice en la cruz, Padre, este es como nosotros si estuviéramos recibiendo el bautismo espiritual. Yo confirmo mi amor eterno que te tengo pidiéndote perdón por los pecados de mis hermanos y ofrezco mi sangre como revisión de sus pecados y pagar las deudas de sus miserias, de su pecado original. Quiero que los dejes libres. Estamos recibiendo el bautismo espiritual de Jesús en la cruz. Jesús, la segunda frase que viene es interesantísima. Dice, tengo sed. ¿Qué es lo que está diciéndole? Necesito que tú reconozcas tus miserias, tus pecados para que puedas entonces recibir de mí la reconciliación. ¿Y qué es lo que recibe Jesús? Tiene sed y recibe ¿qué cosa? La esponja llena de vinagre. ¿Sí? Y entonces Jesús es lo que recibe. ¿Qué hacemos nosotros a los pecados? Todas las miserias, limitaciones, defectos, los errores, todo aquello que nadie quiere se lo llevamos a Dios y Dios lo recibe porque a eso vino, a recibir y a recoger todo lo que destruye al ser, todo lo que lo hace desquebrajar, todo lo que no lo ayuda a reestructurarse, a unificarse, todo aquello que no lo hace ser original, es decir, que no lo hace ser hijo de Dios. Y entonces nosotros también escuchamos en Jesús, estando en la cruz, esa frase, tengo sed. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en la reconciliación? Vamos y pedimos al sacerdote que nos dé la opción de los enfermos. Viene la tercera cosa, cuando está Jesús con dimas sin gestas y entonces viene uno de ellos y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y dice Jesús, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que hace Jesús? La asunción de los enfermos ahí. Viene la cuarta. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esa palabra nos va a ayudar a entender que nosotros no solamente tenemos un buen doctor, sino también es una buena doctora, como es al igual que el Señor San José. María y Jesús son los doctores. Los doctores por excelencia, que nos van a cuidar las 24 horas, 4 por 27, 365 días a la semana. Y los ángeles y los arcángeles y tronos, dominaciones, potestades, como nos va a decir San Pablo, nos van a hacer también para nosotros un grande, una grande bendición, pero sobre todo los santos y santas de Dios, los mártires, como ya lo vemos en los hechos de los apóstoles, el primer martes que fue Esteban. Cuando dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. ¿Qué te está diciendo? Que está confirmando por la acción del Espíritu Santo que le está dando esta visión beatífica, mística, que está viendo a Jesús sentado a la derecha del Padre y que sí es cierto que el Padre existe y que Cristo también y el Espíritu Santo, porque es el que le inspira y le da la fortaleza en esos momentos que está siendo sacrificado y a la misma vez apedreado. Él mismo pide el perdón de los pecados por sus hermanos. Y es lo que va a decir entonces después de que Jesús nos dice la cuarta, María nuestra madre viene en nuestra ayuda y nos dice que es nuestra mamá, que el amor de Dios es eterno y que Dios está con nosotros. Por eso nos da el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio te dice Dios no es bueno que el hombre esté solo, por eso he creado una mujer y un hombre para que los dos hagan una relación y una comunión. María nuestra madre es la esposa de la humanidad, es la madre de la humanidad en otras palabras, es la que tiene sus hijos y es la que hace la familia, la que bendice y la que reestructura y la que hace de la familia una bendición. Aquí es donde está una cosa hermosísima. La Virgen María nos va a ayudar a entender esta grande, esta grande luz que tenemos en ella. Es necesario que tú y yo entendamos por lo pronto que lo que estamos haciendo, estamos haciendo todo un proceso de entender que el matrimonio Cristo en el sacramento, cuando está en la cruz, restituye y constituye y reafirma el sacramento del matrimonio cuando le dice la Virgen María mamá, recuérdales a la humanidad que tú estás casada con ella. Y Jesús nos lo va a decir en el capítulo quinto de la carta a los Efesios por medio de San Pablo, yo soy la cabeza y ustedes son mi cuerpo, yo soy su esposo y ustedes son mi esposa. Y María nuestra madre nos va a recordar el matrimonio cuando Cristo le regala a Juan como hijo y a ella recibe a Juan como su, como su, Juan la recibe a ella como su madre. Y allí instituye Jesús otra vez y confirma el sacramento del matrimonio. Fíjense lo que viene en la segunda parte. Elí, elí, le va a ser actaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí es donde viene la confirmación del Padre. Cuando el mismo Cristo experimenta y se descubre limitado con cansado, fatigado y agobiado, viene el, allí donde creo yo que es la, donde instituye el sacramento de la confirmación. Donde Cristo reconoce, reconoce que necesita esa bendición. Y entonces, ¿qué es lo que viene a ser? Después de esa frase viene entonces la siguiente, en tus manos, Padre. Cristo reconoce al Padre. El Padre del capítulo 13, 3, versículos 13 al 17 de San Mateos. El Padre reconoce a su hijo. Este es mi hijo amado y en quien me complazco. Igualmente en el proceso de la transfiguración, en la experiencia de la, o la epifanía de la, de la transfiguración, esa manifestación divina donde está Santiago, Pedro y Juan, y que están en el monte de la transfiguración y que ven Elías y Moisés platicando con Jesús. Ellos están viendo lo divino y después se oye una voz. Jesús se desenvuelto en una nube y de la nube sale una voz que dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. El Padre confirma a Jesús. ¿Qué hace Jesús en la cruz? El mismo Jesús dice, ¡Papá! ¡Elí, Elí! ¡Levase Bactaní! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué significa eso? ¡Papá! Todo está terminado. Es decir, estoy, el cuerpo ya está transformado, divinizado y que como exclamación te dice que ya todo está consumado. Por eso se siente abandonado y por eso se siente ya con una nueva diálisis espiritual. Ya no está la sangre física, sino está la sangre divina. Y Cristo en ese momento confirma ese sacramento de la confirmación. Y entonces el sacramento final nos dice, ¡Padre! Todo está cumplido. Es otra vez esa confirmación del sacramento de la confirmación. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que se escuchó en el Jordán, Cristo lo va a decir en la cruz. Por eso la sangre de Jesucristo es el DNA nuevo o negativa que todos necesitamos para curar cualquier tipo de enfermedades hasta la muerte, que es una de las enfermedades más radicales que hay ahorita en el universo. La muerte, nadie la puede curar más que Cristo. Y Cristo que ha vencido la muerte y ha resucitado, nos vuelve a decir que Él ha dejado los sacramentos, ese misterio divino, para todos nosotros. Por eso hoy se han abierto los cielos y el mar del sufico. La tierra canta la alegría y los montes y las colinas se llenan de júbilo. Porque Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué te pasa mar? ¿Por qué huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué te echas atrás? Porque Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán. Se ha manifestado la gloria de Dios. Y entonces, esto es lo que nosotros debemos de ir recordando Cristo. Entonces nos da una aseguranza. Cuando tú vienes a la iglesia, todo está pagado. Dios pide que tú compartas tus dones para que sigan promoviendo la evangelización a otras personas. Así como tú fuiste evangelizado por alguien más gratuitamente, así Dios quiere que tú traigas también tus beneficios, tus dones, tus carismas, y los pongas al servicio de la comunidad. Así como otras gentes ponen al servicio de ti sus dones y talentos, cualidades, sus dineros, sus cosas. Entonces, Cristo, en el momento que da la vida por nosotros en la cruz, da a la misma vez ese diálisis espiritual. Y entonces, para nosotros, es una grande bendición que tenemos que cuidar. Cristo es la nueva seguranza que nos dice, yo ya pagué todos los biles, todos los recibos, todas las diferentes cuentas, ya las pagué en la cruz. Todo está saldado por mi sangre. Por eso, la sangre de Cristo es el nuevo DNA. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Es la nueva sangre que Cristo nos viene a traer, que es divina. La sangre del Espíritu Santo, el DNA, o negativo universal, es ahí donde recibimos toda sanación espiritual. Cristo nos sana de todo. Por eso, cuando venimos a la iglesia, venimos a la confesión, venimos a la eucaristía, venimos al matrimonio, venimos a la confirmación, venimos a ver al sacerdoce, un consejo, o la unción de los enfermos, o también hacemos la penitencia, todo ya está pagado. Que tú quieras dejar una donación es parte para seguir evangelizando, pero Cristo nos dice, yo ya pagué todo. Por eso, tus pecados ya no tienen poder, porque yo, si tú eres cristiano, yo he vencido la muerte, y yo te doy nueva vida a ti. Esta grande bendición nos ayuda a nosotros a entender la grande manifestación que tenemos en Jesucristo. Por eso, la fiesta del bautismo del Señor es la institución nueva de los sacramentos, y que Cristo en la cruz pagó con su sangre. Y ese nuevo DNA es Cristo, que nosotros la recibimos por la infusión del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo lo engendró en el Siena de María, así el mismo Espíritu Santo y el Padre lo resucitan. Cuando Cristo está muerto en la cruz, Cristo muere en la cruz, lo llevan al sepulcro, y del sepulcro después de tres días resucita, y nos dice, yo vivo, yo vivo, yo estoy vivo. Porque el amor es eterno. El amor nunca muere. Esto es lo que tenemos que entender como primera conclusión. El amor de Dios nunca muere. Por eso muchos de nosotros ahorita, en especial los jóvenes, están viviendo situaciones muy delicadas porque no creen. No creen, no creen ellos en el amor eterno, no creen ellos en la eternidad, no creen ellos en el matrimonio, no creen ellos en las relaciones humanas, no creen ellos en la sexualidad, no creen ellos aún en un compromiso de vida. Todos lo quieren pasajero, pero sí creen ellos en la muerte, sí creen ellos en la droga, sí creen ellos en la prostitución, sí creen ellos en el aborto, sí creen ellos en la eutanasia, sí creen ellos en la violencia, sí creen ellos en las guerras, sí creen ellos en todo lo que destruye al cuerpo. Y dice Jesús, yo vengo a traerles una vida nueva. Para mí, la muerte no tiene dominio. Aquel que está conmigo, ya venció la muerte. Por eso, el DNA espiritual que necesitamos que recibir, necesitamos que ir a la iglesia, al hospital, a la clínica, para que nos den un examen, nos saquen la sangre espiritual y nos den también, después de hacer el análisis, nos den las medicinas adecuadas. Vayamos a la farmacia y le digamos al Espíritu Santo, necesitamos estos dones. Porque el doctor, que es Jesucristo, que ya nos checó y ya analizó nuestro estilo de vida, Él nos ha mandado contigo, Espíritu Santo, para que recibamos de ti nuestra sanación y podamos seguir viviendo en este proceso transformativo y divinizador. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en estos momentos celebrando el bautismo del Señor es recordar que el Padre nos ama incondicionalmente y que como Padre nosotros somos sus hijos y tenemos que responderle como hijos, no como hijos de la carne, sino como hijos de Dios, como hijos divinos, como hijos transformativos y divinizados que nos vamos haciendo cada día más en el hijo mejores hijos de Dios. Y por medio de los sacramentos vas actualizando, diríamos nosotros en estos términos actuales, vas desfragmentando y vas actualizando y vas aplicando y bajando las nuevas aplicaciones, las apps de los programas del Espíritu Santo. Y aquí es donde creo yo que es importante que concluyamos con Gregorio de Niceno. Gregorio Nacianceno, perdón, Gregorio Nacianceno en su sermón 39 nos va a recordar algo hermoso. Dice, Cristo es iluminado, dejemos iluminar junto con Él. Cristo se hace bautizar. Descendamos al mismo tiempo que Él para ascender con Él. Juan está bautizando y Cristo se acerca. Tal vez para significar al mismo por quién va a ser bautizado. Esta primera conclusión nos va a regalar a nosotros esta grande bendición en el sermón 39, en las Sagradas Luminarias de 14 y 16.20 de Gregorio Nacianceno en sus sermones, en los sermones concretos en el 39. Nos va a recordar por qué Jesús fue a bautizarse. Y agrega a Él esto. Dice, tal vez para santificar al mismo por quien va a ser bautizado, que es Juan. Y sin duda para sepultar en las aguas a todo viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y nuestra causa. Y así el Señor Jesús, que era Espíritu y carne, nos consagra mediante el Espíritu y el agua. Juan se niega. Jesús insiste, entonces, yo soy el que necesito que tú me bautices, le dice la lámpara al sol. Es decir, Juan a Jesucristo. La voz a la palabra, que significa Juan al verbo, a Cristo. El amigo al esposo es Juan a Jesús y que es el amigo al esposo. El mayor entre los nacidos de mujer, al primogénito de toda la creación. Por eso Jesús dice que Juan, nacido de mujer, es el más pequeño. Pero en el reino de los cielos es el más grande, dice. El que había saltado de júbilo en el seno materno al que había sido ya adorado cuando estaba en él. Es decir, Juan el Bautista fue el que fue, se llenó de júbilo en el seno materno de su madre cuando la Virgen María lo visita. Y entonces Juan, desde que está en el vientre materno, se confirma aquella frase de Jeremías, que desde el seno materno Dios nos tiene consagrados, nos conoce y sabes quiénes somos. Por eso cuando Juan el Bautista nace, su padre, estando mudo, mudo, no podía hablar, le dan una tablilla y dice, Juan es su nombre. Y en ese momento que escribe eso, se le suelta la lengua y empieza a hablar. Pero ¿por qué se quedó mudo? Porque no creyó al arcángel cuando él está haciendo el incienso del pueblo. Dios nos regala la invitación y nos dice, yo te estoy diciendo también a ti que ese, que ya desde el seno materno de su madre, está siendo confirmado. Dice aún el mismo Gregorio, el que era y habría de ser precursor al que se había manifestado y se manifestará. El que era y habría de ser precursor, ¿qué quiere decir? Aquel que va delante de Jesús va proclamándonos la buena noticia. Yo soy la voz que clama en el cielo, preparen el camino de mí, preparen el camino del Señor. Yo bautizo con agua y atrás de mí viene alguien que bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces por eso nos dice, yo soy el que necesito que tú me bautices. Y podría haber añadido, porque tu causa, pues sabía muy bien que habría de ser bautizado con el martirio. Aquí viene una cosa muy hermosa. Juan nos va a ayudar a entender que el martirio que él va a vivir, que va a ser decapitado por Herodes o Herodías, que su hija hace aquella ceremonia donde le agrada mucho Herodes y le pide que le pida cualquier gusto, cualquier cosa, se lo concederá y esta mujer, su madre, va a hablar con su madre y dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en esta charola. Y se la traen. Entonces, Juan el Bautista nos va a revelar aquí que va a ser el martirio de Juan el Bautista es de sangre, al igual que el de Jesús. Dice, o que, como a Pedro, no solo le lavarían los pies, pero Jesús por su parte asciende también de las aguas, pues se lleva consigo hacia lo alto al mundo. Y mira cómo se abren en par los cielos que Adán había hecho que se cerraran para sí y para su posteridad. Posteridad, del mismo modo que se había cerrado el paraíso en la espada de fuego. Jesús viene a abrir el cielo y nos abre el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque dice Jesús estando en la cruz y le dice a Gestas, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. San Gregorio Nacianceno nos va a recordar eso, que Cristo viene a abrir el paraíso. Esa expulsión que hicieron Adán y Eva, o Dios que les hizo por su desobediencia, que ellos mismos se expulsaron solo porque no obedecieron a Dios, se salieron de ese lugar sagrado, ese lugar divino, donde no había dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni desesperación, ni nada por el estilo. Entonces vinieron a entender estas cosas. Aún también el Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en favor de quien es su semejante a la voz desciende del cielo, pues del cielo procede precisamente aquel de quien se daba testimonio. El mismo modo que la paloma aparecida en forma visible, honra el cuerpo de Cristo, que por deificación era también Dios. Así también, muchos siglos antes, la paloma había anunciado el fin del diluvio, como lo vemos en Noé. ¿Qué es lo que pasa? Noé, cuando está después del diluvio, manda una paloma a ver si ya es tiempo de que se acabó esa situación, ese evento tan dramático y a la misma vez devastador. Entonces la paloma va y trae una rama y eso le confirma esa bendición. Aquí nuestro Dios dice, la paloma baja del cielo, abre los cielos y te confirma. En el bautismo es otra teología, es otra manifestación de Dios, distinta al Antiguo Testamento. Por eso en esta segunda conclusión nos dice Gregorio Nacian Seno, dice, Oremos hoy nosotros por nuestra parte el bautismo de Cristo y celebremos con toda honestidad su fiesta. Ojalá que estéis ya purificados y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo beneficio se han pronunciado todas las palabras y revelado todos los misterios. Por eso en el misterio que hoy celebramos, la festividad del bautismo, vemos la Trinidad que se ha manifestado profundamente a Juan. Y nos dice que este nuevo modo de hacer teología, que esta nueva manera de entender la presencia del amor eterno de Dios es infinitamente especial y divino y que viene del cielo y que los cielos se rasgan en ese momento para confirmar lo que Dios había dicho 700 años antes de Jesucristo, que Cristo será lleno del Espíritu Santo, que el nuevo Mesías estará lleno de Dios, 100%. Tercera conclusión, dice el mismo Gregorio Naceseno, Para que con astros en el firmamento os convertáis en una fuerza vivificadora para el resto de los hombres y los esplendores de aquella luz que brilla en el cielo os hagan resplandecer como lumbreras perfectas, junto a su inmensa luz, iluminados con más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la única Deidad, habéis recibido inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien les sean dado la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gregorio de Nicea, Nacian Seno, perdón, nos va a regalar esta grande bendición y nos va a hacer, en este sermón 39, esta invitación de ponernos a nosotros profundamente de frente y, a la misma vez, ayudarnos a entender que Dios ha venido a reafirmar y a confirmar que lo que Él ha prometido, lo cumple. La pregunta que debemos nosotros hacer es esto, cuando tú das tu palabra, la cumples. Y termino con este pensamiento. Es tiempo, hermanos, que vayamos nosotros al hospital para que te hagan un examen, unos rayos X y también un examen de sangre espiritual. Es necesario que Jesucristo, como doctor, podamos dejar a Él y a María que nos chequen la sangre, que nos saquen sangre, es decir, cómo anda tu espíritu, para que la purifiquen. Y después de que ellos hagan el examen, nos den la receta y veamos cuáles son las enfermedades. Y al momento de darnos las recetas, nos manden a la farmacia y lleguemos con el Espíritu Santo y le digamos, necesitamos esta transfusión de sangre, necesitamos celebrar estos sacramentos mejor, o estas virtudes, o estos dones, o estas carismas, o estas gracias. ¿No las puedes regalar? Necesitamos de ti que tú nos ayudes. Jesús lo que quiere para nosotros es que el Espíritu humano lo unamos al Espíritu Santo, desaparezca el humano y aparezca el divino, y que vivamos con esa nueva luz eternamente. El Padre Félix dice que la vocación de nosotros está cada vez como una lucecita, una lucecita que se ve a lo lejos, pero que esa lucecita, entre más, así como está prendido este arbolito, esa lucecita, entre más tú te acercas, más y más grande se hace. Es lo que pasó cuando Dios creó la creación, pero cuando Cristo vino al mundo, la creación se iluminó todita, y donde Dios nos vuelve a recordar que su manifestación es infinitamente eterna y divina, que el hombre tiene la gracia para ser eterno en Cristo. Esto es algo fuera de serie. Cristo nos recalca y nos da la gracia de la divinidad, de la eternidad, donde ya no hay muerte, no hay dolor ni sufrimiento, no hay desobediencia, ni angustia, ni situaciones irregulares, donde esa vida es eterna. Pidámosle a Dios que nos siga llenando de bendiciones y podamos también entender que todos estamos llamados a buscar lo mejor de lo mejor. Consagrémonos al Espíritu Santo para unificarnos en estos momentos con todos nuestros hermanos que están sufriendo ahorita en Australia, en esta posible situación de la guerra en Irak, o en todas las personas que están en torno a este problema, todos los otros países, pidamos por ellos, para que nuestro Dios los bendiga. Y digámosle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus piernas y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven Luz de los corazones, Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles, tus siete sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia y la vida eterna. Amén. Que Dios bendiga a todos nosotros y en especial a todos nuestros seres queridos que se encuentran en situaciones difíciles en su vida. y sigamos pidiendo por Australia y la paz del mundo diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado, si a tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Enhorabuena y para todos ustedes, bendiciones. Creo yo que esta bendición de la fiesta, de lo que significa el bautismo del Señor, es una gracia transformante y divinizadora para todos. Dios nos regala en Cristo que el cielo es para ti y para mí. Por eso se rasgan y por eso se oye la voz del Padre y envía al Espíritu Santo. Dice, es por el Espíritu Santo como tú y yo vamos a recibir la gracia santificante. El Espíritu Santo es el que transforma y diviniza. Cristo ya hizo su trabajo, pero el Espíritu Santo es el que nos comunica el DNA divino. Por eso Cristo tiene la sangre o negativa. Él viene a salvar a toda la humanidad. Su corazón es universal y su sangre es universal para todas las personas, de cualquier raza, lengua o nación, color o institución o también cualquier formación humana, intelectual, física, psicológica o aún social que tengas, cultural. Cristo viene a llamar a toda la humanidad al Padre. Y el Padre le dice, ustedes van a ser hijos en mis hijos, en mi hijo. Son hijas en mi hijo. Y son bienvenidos todos al cielo. Pero necesitan que vivir y celebrar los sacramentos que él instituyó por la acción del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu corazón y te llene sus bendiciones. Y que a la misma vez en este proceso transformativo y divinizador no te desesperes en tus diferentes tensiones. Al contrario, nos sirvan a ti y a mí para seguir buscando mejor al Espíritu Santo e invocarnos y consagrarnos a él como ya lo hemos hecho. Que Dios los bendiga. Quédense con Dios. Y enhorabuena. Estamos en oración y unidos en comunión fraterna. Quédense con Dios. Hasta nos... Con la gracia nos veremos mañana. Bye, bye. Gracias.